Es que, es que, es que, está, está mamadísimo, güey, por donde lo miras, sí está mamadísimo, hijo de puta. ¿Qué pasa si somos tres? Nah, pues, con Ben Janss. Es que, es que, ya, ya, se confía, güey, a gusto. Sacó una raíz y ahora ahí pasó, güey. Ah, que también la puede quedar desde, desde la nada, desde el mismo cielo, como tal. Qué guapo eso, loco. ¿Qué se va a quedar, Ben Janss? Nerviaos, por donde la trama de nuevo. Güey, es que me encanta el estilo de Merrileona, voy con su cosita aquí arriba, ¿sabes? Me recuerda mucho, no sé, a Chinchar, o sea, así. Raza, voy a ir a miar, no puedo posarlo, voy a intentar a miar rápido para que no se me pase. Voy a hacer la puerta de afuera para que no haga ruido los perros, no ladren. Ok, parece que no ha pasado nada de buenas. Ah, ya, Ben Janss, imagínate que te toques a madre, güey. Ahí está, Gauche, que Gauche... Blinked. Es lo que me hace mucho Black Lover, güey, que tiene mucho juego, en plan de... No necesariamente quién es más fuerte, ¿sabes? O sea, dependiendo de la magia que tenga, de cómo el juego utiliza, o el mismo hasta que... Con tener un buen nivel, el simple hecho de tener la anti-magia ayuda demasiado, ¿sabes? Esto lo digo porque Gauche ayuda muchísimo potencial de maneras distintas, porque lo hemos visto en toda la serie. Ya lo tiene bien previsto y que hasta no nos hubiera animado a ir, güey. Ah, ves que está bien guapo. Es que aquí en la película muestran de una manera más imponente cómo la espada d'anma crece, ¿sabes? ¡Qué grande! Ah, es lo mismo que estoy diciendo, güey. Esas tienen muchísimo juego, lo que pueden hacer, güey. Están mandando a chingar a su madre de cuenta, güey. R de Poppy. Con sus huevotes, güey, de verdad. Es que pinche mero leona, güey, se pasa adelante con lo poderoso que... De la pinche Superman esta. ¿Qué? Me la han comido toda, güey. Claro, o sea, por lo fuerte que tú seas y... Si te agarra bien desprevenido, baja la defensa y te pega directamente a los dedos. Es que, güey, la dirección me encanta muchísimo lo que estoy diciendo. Cuando las cámaras, cómo se mueven, cámaras, entre comillas, lo vuelvo a decir. Pero veo que me entiendo. Cuando digo que está dirigido muy bien el capítulo. El capítulo, la película, perdón. Ahí está. Su sonrisa al chingar a su madre. Ah. Bien, dijeron que se iba a dar a generar rápido, pero ya, o sea... Derrota a lo... Ah, bueno. Lo bueno es que hasta dice, bueno, sí. Dios, güey, es que bien está dirigida esta madre, loco. Dos one by one, güey. Me gusta, me gusta. Ya, yo no le voy a probar poquito, güey. Yuno no ha peleado transformado. Esa transformación, güey, son de las que más me gustan del anime porque es muy distinta esta vez como tal. Casi nadie se la quiere jugar con el color verde, los animes tampoco, y eso me gusta muchísimo. Yuno contra este güey, y todo el resto de troneros contra el viejito. ¡Claro! ¡Mereleona! ¡Claro, claro! ¡Mereleona contra la morra! Está bien, güey. Demuéstrale, reina. ¡Ah, güey! Y es que está preparado los combates, güey, como tal. ¡Qué guapo, loco! Aquí sí fueras tú un anime, güey. Aquí te acaba el capítulo y te quedas en plan de... O de mi fuera Sergio como tal, pues... ¡Ve qué hermoso camina, güey! ¡Me encanta muchísimo! ¡Ah, es que aquí siento que se la va a borrar, güey! Muy bien, me retracto. ¡Claro! Aquí está la frase, el típico meme de... Si era tan fuerte, ¿por qué estaba muerto? Ya ves, que de verdad es increíble. Güey, ¿cómo me van a decir que me van a poner pura acción por otros 50 minutos, güey? 46 que quedan todavía. ¡Ah! Aparte está más fuerte de lo que vería. Bueno, por lo menos estos dos. Como me encanta que le cae el hocico, güey, ¿sabes? ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! Bueno, entonces, este va a ser, eh... Va a llegar a Fuego León también, supongo. Ahí está. Ya lo siento con más confianza, porque siento que Yu no estaba muy a nivel, güey, de este cabrón, al final de cuentas, güey. Aquel cabrón lo siento más fuerte como tal, pero siento que Yu no tenía con qué defenderse, ¿sabes? Aquí me están diciendo que el 1v1 Summoner era una contra la morra a otra y hasta contra Conrad. No puede hacerse tan fuerte tan rápido. Parece que no han visto Black Clover a este vato. Menos ver a Juno, que Juno consigue poder del culo siempre. Es que es esto, güey. Tiene muchísimo juego a las habilidades de estos cabrones. Aquí tenemos muchos personajes que... Tenemos fuertes, pero tenemos muchísimos de utilizar con estrategia, ¿sabes? Era un clon. Claro, es que es cierto que el juego del poder de Grey ya estaba dando mucho significado ya más adelante, güey. Con lo que puede hacer. Siento que estos tienen que aguantar más que nada, porque siento que un rey mago contra todos ellos, igual no pueden estar en el nivel. Se pueden defender, obviamente, pero no pueden estar como para vencerlo. Entonces, aquí yo siento que lo suyo, por lo menos este combate, es aguantar hasta que... Hasta le gane a Contrad, güey. Vea, ¿sabes qué es esto, güey? La tipo de mentalidad, güey, al final de cuentas, son antabolistas más que villanos. Iglesia del fin del mundo, güey. ¿Qué va a hacer con iglesia del fin del mundo? Así es como todo, güey, de que quieres llegar a un bien, pero para llegar a ser bien tienes que ser muy cabrón en el intervalo del de inicio al fin del todo el plan, ¿sabes? Es como un Kira, yo iba a decir que era Ishikai, pero no un Kira del No, del Ai, de Agami. Cosas así, ¿sabes? Son cosas muy... ¿Qué tú dices? Ok, al final puede ser una increíble cosa, pero pues para llegar ahí simplemente hay nuevas cosas humanas. ¿Cómo? Ojo. O sea, pero entonces sí da miedo la cabrona, güey. Pero con sus bebotes no lo hago a dejar. Ren Goku. Purgatorio. Bueno, el lado bueno, atravesada por seco sin arma. Dios, güey, es que está amadísima también, güey. Se puso la mamalona de armadura, güey. Es un gran personaje también, güey. Es que ni parece de Black Lord, güey. Es increíble. Muy a nivel no está. Ya se ha contado uno, pero pues hay que encontrar lo que pueden hacer. Es que estos cabrones están puteadísimos, güey. No sé, ya derramó un chingo de sangre. A ver, Yu no va a cargar algún ataque lo más seguro, entonces. O sea, como la verdad, güey, este diseño me encanta de este rey mago. O sea, todo como tal, el diseño, el sello, la actitud, como peleas sobre espada. Dios, güey, es increíble, güey. El dibujo está espectacular. Dios santo. Es como de... Ay, ay, ¿sabes? Aquí el niño bonito soy yo, literal, güey. Para las que puedo decir, yo no, pero no lo hice porque... Bueno, creo que se descolocó un poquito el cabrón este. Me hemos llamado tanto, güey, que no hemos visto nada de esta pelea, ¿sabes? Ah, güey, me encanta, güey, ¿sabes? Es que ya es más personal como tal. Ah, que ya de algún momento aquí como tal. Dios, güey, qué bonito está dirigido, lo vuelvo a decir, güey. Todo se fue a la mierda como tal. Bueno, se está yendo a la mierda, pero... ¿Cuánta gente lo murió ahí, güey? Es muy persistente. ¿Qué si no? Nunca rendirme de magia. Claro, o sea, con real es el... No me rendiré en persona. O sea, lo que no se rendió después de ser ya los 10 años después, güey, sigo aguantando para poder seguir con lo mismo, güey, es impecable. A ver. Ah, ok. Así sí que está mamadísima como tal, pero no, ya le... Ya le metió miedo como mismo, entonces. Mira, esto es muy opening, güey. Esto es muy opening o muy ending. Qué grande. Es mi determinación. Y que así no tiene, güey. De verdad, es increíble esta mujer. Seguramente se ríen de mí. Ya esperamos muchísimo de ti, güey. Lo que hay. Es que de verdad. Es lo que sea más fuerte a poder llamar a alguien mi rival. Y el verga se lo llevó, güey. Es que esto se está yendo Nadie sabe que está bien y que está mal Claro es mi problema Se están peleando En esta pelea no hay ni un bien ni un mal Para pelear por lo que nos importa Como tal, enfrentamos los pies y luchamos Es que es esto Su madre El corte dimensional así Loco de verdad Ay que se la ha comido toda Lo aguantó como tal porque lo protegió Su madre de cristal Pero pues ya está Más para acá que para allá Más para allá que para acá Perdón Ya está puteadísimo Es que entre el dibujo Y la animación La manera que está bien usado Esto es espectacular Tiene más Y luego tiene más Y luego tiene más Este cabrón Es que mira todo eso De verdad Hasta hacer la surfea Está flexiando Se imagina que se ve Que gana Conral Y la triada oscura En plan de Ah por chingos Todo lo que teníamos O sea en esa línea Sabes En el no canon Este Ay no me digas que Ay no me digas que De verdad Wey Puta Madre Wey Porque es que luego Dicen que la Que se vuelve desquiciada O sea Que no se vuelve desquiciada O sea porque sí Porque le entró la idea Puta madre Wey Crear un mundo en el que Esté ella Wey Vomitos Literal Wey Esto me está recordando Muchísimo Le iba a decir ahorita Wey Pero no quise decir Me está recordando muchísimo Que ya ves que Obito se proyectaba en Naruto Y este cabrón Se proyecta en Asta No digo que es lo mismo No digo que es una copia Simplemente Pues lo digo Porque es un buen argumento Y es un Una buena manera De hacer las cosas Porque funcionó ¿Sabes? Así como lo dije Wey Me gusta muchísimo Que las cosas sean así Wey Yo nunca voy a considerar Que algo es una copia De otra cosa Verga wey Hasta que te lo dejan así Y convierte en el reino Agua del nuevo mundo Verga wey Espectacular Bueno el verga se lo llevo Es que wey Es espectacular Estás escribiendo Wey De verdad Es increíble De como Como manejar Los colores Wey De verdad Es que Es que esta madre Era miedo Loco Lo que impone Este cabrón Dios wey Es increíble Y bueno Acá son pelas De volens Por dos lados Wey Ya O sea El shit Dinos Oh mira Que rosa Mira con la máscara Así Saben que Que faltó Y no me lo había percatado Que habían traído A patria A estos weyes Oh que guapo Es que wey Lo hace muy bien Y lo que les he hecho A estas formaciones Aquí en Black Clover Me encanta muchísimo Lo única que son Wey Como la La de contra Es increíble Ah que bien Está dirigido El ambiente Que espectacular Se mira muy bonito Todo wey Ah Verga loco Que puedes hacer Ahorita wey Transformarte No Verga wey Está dirigido Muy bien Lo que voy a decir Es que wey Miren nada más Las sombras Todo O sea El ambiente Es que bueno Esta es Puto Julius Wey Cuando murió Como nos hizo llorar Esa pinche madre Ahí también reaccione Cuando lloré Por la muerte de Julius ¿Pero qué se va a venir ¿Pero qué se va a venir? Lieve Oh Si lo voy a mostrar Si Oh Lieve hermoso Verga wey Lieve es increíble Lo de brazo Lo de brazo Como tal Pero Ok 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 Me da risa Cuando pasa eso Porque hace en plan De conrar O los personajes Así Que verga wey Ese Que momento Estaba perdiendo De repente De un verga Soy empotenciado Está espectacular wey Todo está espectacular Que Que bien Está dibujado Todo Ve Ve wey Ve este dios wey Es que 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 de verdad Los dos Aquí hay que aclarar algo wey Conrad ya no está Ganando como tal Por mucho O sea Si lo miras Está Está Están pedotes Ahorita nada más le quiero decir Pendejada A ver si cuelan Igual y no Es que mira las sombras Pero lo voy a decir Mil veces Pero está dirigido Muy bien Como está todo Cambio este país Con todos Claro Es que Esa es la diferencia Pero ¿Qué pasa si le Pegas así un grimorio? Ah Le volvió la magia Eso pasa Claro Lo estoy tocando con antimagia Como tal No quiero más Es si ¿Por qué no me acordé De las transformaciones De Noelle wey? Ojito con el poder De Noelle wey Eso es Es muy fea Esto Noelle Valkyrie Ay todavía Wey Sabes lo que tiene Wey Imagina De eso Wey Denme una A mi Por favor Tienen mucho En todos modos El goche Viendo Algo de marido Más seguro Es que es mucho Ya no dijo Caerio Wey Lo dijo Lo dijo En latino Wey Dora Ah wey Me encanta Verlo a pelear También A ella Su madre Vey Su madre Vey Es que Vale está bien rota Loco Vey está muy bien hecho Loco Es como Hace un repito Hasta Apurate Y ahorita Es en plan Te ganamos Nosotros Sabes Siento que Está confiando Wey Espero que pase Lo aquí Rápido Antes que Se le salga De las manos Aquello Mira 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 Todo Mira El dibujo Y la animación Y la dirección Y todo Aquí En esta pelea Si los bra Está bien Aquí Está el doble De mejor Ya sabemos Que esta madre No No traviesa Pero si te pega El tétano Y quedas Como te pega Un espalazo Así Ok No va a pasar Nada Van a regresar A A A Movir Prácticamente Wey Verga Wey Me da Cosa Wey Esa Leyenda Ya Ya poquito No le da Mucha esperanza A ese Wey De Hay gente De la realeza Que no es De corazón Impuro Como tal Se hizo mierda Al meca Wey De verdad Madada Que le vale Verga Wey Que se Que va O sea Es un Yuzu Una técnica Prohida Por el Pero man Se va a matar Wey Esa es una pelea No me rendiré No pues yo tampoco No pues si te hacen Mir Porque no me rendiré No pues yo tampoco Me voy a rendir Wey Van a meter Haruka Y mira De verdad Wey Oh mira Esos dos Tres frames De Dieve Wey Ah Con la espada De Lumia Dios De verdad De verdad Wey De verdad Wey Hasta con magia Wey Prácticamente Finral es increíble Me gusta muchísimo Desarrollo Es fin Real en todo el anime Oh Nach Hermoso Me encanta muchísimo Wey Dios Wey De verdad Es como Es que Como lo puede hacer Tan increíble Wey Hasta con magia Wey Y del otro lado Para que no le afecte La antimagia Como tal Dios Wey Que bonito Se mira la dama Wey Pero esta Animación Jojo También la aplica La misma Tenía yo A dama Es Es La animación Wey De verdad El dibujo Todo Verga Verga Wey Literal Mi mundo Se apagó Cuando ya se fue Literal Wey Wey Mira es que Estos momentos De animación Wey Es lo que lo hace Increíble Es O sea Es el Puta madre Wey Puta madre Wey Tiene mucho significado Fiel chinita No sé en cuanto Me encanta Bueno Para los nuevos Los que no saben Los que no ya saben Que me gusta muchísimo Ver el contexto De los malos Wey De los malos Antagonistas A ver que tal Wey Le dan muchísima Personalidad A los personajes Y le dan muchísima Vida Más Muy Black Clover Esto Wey Y la inversión Color También Es que Es que se va a morir Wey O sea Ya utilizo la técnica Como tal Borrado Literal Como tal Mira 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 como está dirigido Wey Mira como está dirigido Wey Convertet en rima Wey Es que Me dan muchas vibes A lo que les digo Wey Evita una ruta ¿Sabes? Uno se pierde El sendero Pero pues Se da cuenta Que hay alguien Que sigue recto Y va a dejar Su determinación En él No sé Wey Me encanta Se me hace Un gran personaje Se me hace Una gran historia Así wey Me gusta muchísimo Mira que en una película Es muy difícil Darle Darle mucho Mucha Vida A un personaje Villano Un personaje antagónico Un personaje malo Es muy difícil Porque tienes que desarrollar Toda una historia En una película Como tal Wey Aquí Como Como Quieras que le hayan hecho Pero lo lograron ¿Sabes? Con su momentito De flashback Acá Lo pusimos al inicio Como Peleando Recordando Cierra los ojos Me muestra una imagen De repente Del pasado Cosas y así Aumentan Como Como así Literal Un chifrase Aquí Si fue parte de todo Al final de cuenta Wey Ve nomás Esa sonrisa Wey Es que No es una sonrisa Que tenemos que proteger Es una sonrisa Que nos protege A todos nosotros Wey Ah mira Si tiene poscreditos Mi niño hermoso Te amo Vuelve pronto Por favor Si te va Te me va a decir Ahorita Por favor Vuelve pronto Menos mal Termino ahorita No sé si se oiga Pero si ya pusieron Bando afuera Wey A todo lo que era Con la rocola Haría nadie Literal Literal Se va a acabar Como Como todo Shonen Wey Como toda Serie de Shonen Como toda Película de Shonen Como todo O de Shonen Se va a acabar Así 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 Como todo Buen Shonen Wey Tiene que hacer Así Wey Es que Las 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 No voy a adelantar Nada Ok No Esto ya Cierre No Ok Ya Cierre Gente No sé Si oigan La banda Todo Por uno Porque yo Lo digo Demasiado Que fuera Entonces Me voy a Despedir Ya Nomás Le quiero decir Que Tuvo Mucha Esencia La Clover Que Cositas Como Tiene Muchos Enfoques De Cámara Que Tiene Mucho La Clover Tiene Mucho Harukamira Y Tiene Mucho El Último Ataque Versión Dibujo Sabes Me metieron Colorcitos En la dirección Estoy increíble Esa la dirección Pues La reflexión Todo lo que se ve De la película Me gustó muchísimo Al final Escuchando la canción Esa es otra Black Clover Siempre Mete Opening Sendings Increíbles La aparición De Natch Y Gimodelo Se llamaba El demonio Gimodelo Gimodelo También Muy buena Creo que no es Fliopatry En un momento No sé si es el final Porque Yo soy muy de Cosas que pasan En dos frames A veces se me pueden escapar Cuando estoy editando Me doy cuenta Pero son Yo no Fliopatry Lo que faltó Pero película Es que no es 10 de 10 Y esto es 1000 de 10 Increíble Yo como muy fan De Black Clover Como alguien que no quería Empezar a ver Black Clover Y como que Ya Dijo ok Por un episodio No me acuerdo Pero no estaba muy bien No quería jugar a nada Ni quería salir Dijo voy a empezar A ver Black Clover Y dice A mí me más hermosa Que he visto En mi vida Top 3 Es el primer favorito De 200 animes Que he visto Alrededor de los 100 Y después de top 3 Soy muy fan Me dio ganas De llorar Al final con la canción Por el hecho De que Extrañaba muchísimo Esto Y espero que no tarde Mucho para continuar Pero bueno gente Y eso me trajo yo Nos vemos en la próxima Ya saben que ahí Tengo reacciones De Black Clover Como desde el capítulo 80 Cuando te acabe reaccionar Hasta el capítulo 153 O así No tengo la pelea final De Hasta contra delante Guarda Hasta ahí Ya me contra delante Lo siento muchísimo Pero es que me quedé Sin computadora Como un año Y ya no pude reaccionar Y no me pude aguantar A verla Me aguanté meses Pero no pude más Entonces pues Ahí tengo todo El arco De los elfos Desde que Julius pelea Contra Lynch Ahí lo tengo Si lo quieres ir a ver Tengo el capítulo 100 Tengo el capítulo 119 En el canal Por si gustan Y eso me trajo gente Y nos vemos En una próxima reacción Muy pronto Me vemos en Yuyuzukaisen Ya casi Continúa la temporada Me vemos mañana Con más reacciones Mañana creo que termino Esquipanlo afer Entonces nada más que así Y eso me trajo Vamos a la próxima Adiós Adiós